A todas ellas estamos disfrutando de un momento artístico que se viene a continuación. ¡Fuerte los aplausos! Son productores de distintos puntos del país con muchos rubros, en especial los que están en la región de Cordillera. Tenemos tallado en madera, tenemos telar, hamaca, cajelluaco, iñandutí, repujado en cuero. Tenemos tanta variedad de artesanía tradicional, contemporánea y por qué no la artesanía urbana que hoy día ya viene también a formar parte de nuestro vestir y de las mujeres coquetas, ¿verdad? Tenemos el orgullo de decir que hemos puesto al artesano en el lugar que hoy estamos porque la ANAPAR es lo que comenzó a hacer los eventos, le llevamos por todos lados, le llevamos a Argentina, Brasil, por todos lados le hemos llevado a los artesanos y así vamos creciendo. Pero el primer año hicimos la expo con los 17 departamentos, cosa que nunca más pudimos hacer porque cuesta mucho y ANAPAR no tiene rubro en nada. Hace varios años estamos trabajando con el IPA, hicimos varios proyectos de capacitación, de asistencia técnica, instalamos unos 10 talleres para artesanía en diferentes regiones del país y estamos conversando diariamente con la señora Aldana para dar continuidad y crecimiento a cada uno de estos proyectos. Pero quiero contarles también que recientemente se aprobó una ley para las micro y pequeñas empresas donde la artesanía y los artesanos ocupan un lugar muy especial y desde donde estamos convencidos que vamos a poder desarrollar muchas más políticas y acciones directas en beneficio de este sector tan importante. Tenemos la obligación, como parte del gobierno, de acompañarlos. No solamente compartir con ustedes estas disposiciones, sino acompañarlos para que cada vez nuestros productos puedan ser más reconocidos mundialmente. Ahora con esta nueva ley, esta nueva herramienta que tenemos, yo creo que va a ser factible muchas cosas más porque están dentro, empadrado dentro de la ley para que puedan recibir los créditos que tanto esperamos y tanto buscamos. Acá sí tenemos que hacer valer esta herramienta para que sirvan a los artesanos y a todos los empresarios, pequeños empresarios del Paraguay puedan tener una eficiencia y puedan ser competitivas y vender mejor su producto. Ese es el objetivo, ese es el sueño de esta nueva ley y el sueño que nosotros manejamos en las distintas instituciones del país. Porque como haya dicho una ferida, hoy los paraguayos parece que nos encontramos todos hermanados. Es lo que siempre tendría que haberlo sido. Acá no existen ni no deben existir otras cosas sino nuestro tricolor bandera. Gracias.